Puedes decirme que no estás interesada Que tú por mí no sientes nada Que solo pierdo mi tiempo soñando que me amas Puedes decirme también que no soy compatible con tu corazón Que en tu vida no soy ni siquiera una opción Que no saldrías conmigo ni por diversión Pero sé que me mientes porque con tus ojos dices lo contrario He visto como saboreas mis labios Y sé que te mueres también por besarlos Pero sé que me mientes si no no me hablaras con cualquier excusa No fueras tan obvia con tantas preguntas Que te hable bonito yo sé que te gusta Y esos ojitos no mienten corazón Así o más claro mi alianza norteña Pero sé que me mientes porque con tus ojos dices lo contrario He visto como saboreas mis labios Y sé que te mueres también por besarlos Pero sé que me mientes si no no me hablaras con cualquier excusa No fueras tan obvia con tantas preguntas Que te hable bonito yo sé que te gusta Yo sé que me mientes De eso no me queda duda Eso no es lo que me levantó Gracias.